El degustar algo tan dulce y suave es toda una experiencia para los mexicanos. El mazapán se ha convertido en el favorito de las personas en varias regiones, y aunque en la actualidad el mazapán es un dulce tan icónico de México, el concepto de este dulce nació en otra parte. El origen remoto del mazapán parece estar en un postre griego elaborado a base de pasta de almendra y miel. Pero la ciudad de Toledo, España, registra la primera referencia escrita del mazapán en el año 1512. Algunas fuentes señalan que el nombre del dulce procede de la península ibérica, del latín Marge Spanish que significa pan de marzo. El mazapán llegó al actual territorio mexicano por influencia española, aunque aquí resultó un poco diferente, pues no solo se hace de almendras, se adaptó con pepitas y cacahuate. En la década de los 50, los mazapanes de cacahuate se hicieron populares de la mano de la empresa jalisciense de la Rosa.